A todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones de clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Aris Mendy. Y devuelven la pelota al centro. Pica el esférico. Buena champa de la zona defensiva. A la mitad del primer tiempo, seguimos con el empate a cero goles. ¡Es de manos! Vázquez. Y devuelven la pelota al centro. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Pega un trazo largo. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Garcés. Ascues. Y va para adelante. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Un pase fuerte hacia adelante. No queda mucho para el descanso. Y seguimos sin goles. Cambio de juego. Pasa el espacio por arriba de todos. Alonso. Encantadora. Maravillosa. Su permanezca en posición del balón. Pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. El árbitro toca el segundo. Volviendo el final de la primera mitad. Señor Martinoli, este equipo es como usted. Terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido. En especial los delanteros. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Seguimos con la parte complementaria del juego. Primeros 45 minutos sin nada que destacar. Muchas ganas, pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas. Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco de magia al tema. Esto es la saqueatrala. Alonso. La pasa en profundidad a Guerrero. Decide Irland. Aprovecha la oportunidad. Tengo que volver a reconocer otra gran atajada del portero. Maravillosa. El portero se encarga de ella. Ascues. Vázquez. Y ahí va una pelota larga. Y ahora ya tiene la pelota. Pase largo al hueco. Impactó el balón. ¡Qué golazo! Y finalmente el partido cobro a vida en el segundo tiempo. Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. ¡Qué golazo! Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo Se rompe el empate, es 1-0 Estamos en el momento en donde el entrenador tiene que tomar determinaciones Seguir con los 11 adentro o voltar al banquillo e involucrar un cambio táctico Este es un placer absoluto Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate Más desval Recibe el balón, Celeste Labrero, aquí le va a dar Debería haber sido 2-0 Definitivamente fue una excelente actuación Fantástico del control Esa es la oportunidad para Guerrero Va hacia el extremo izquierdo Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos Cuidado que esta es muy buena Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado Están buscando penetrar Esta es la buena Le pegó directo Le pegó directo Y con el stop llega el silocazo final Es el caso típico de tan cerca y tan lejos a la vez Que por poco no fue así con este último tiro del partido Pero no estaba dicho que sucediera Han ganado por la mínima y eso se lo deben principalmente a la defensa que ha estado espectacular Gracias 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 Gracias